Bienvenidos a este seminario. Este evento tendrá intervenciones en inglés y en español. Si desean escuchar la interpretación simultánea en otro idioma, busquen el ícono de interpretación que está en la barra de herramientas de Zoom y seleccionen el idioma de su preferencia. Este evento tendrá intervenciones en inglés y español. Si desean escuchar la interpretación simultánea en otro idioma, busquen el ícono de interpretación que está en la barra de herramientas de Zoom y seleccionen el idioma de su preferencia. Buenos días y bienvenidos a este evento sobre demencia organizado por el BID. Este evento forma parte del panorama sobre el envejecimiento y la atención a la dependencia. En esta serie de eventos invitamos a expertos para compartir sus experiencias que tienen que ver con el diseño, la implementación y la evaluación de los sistemas de atención a la dependencia. Mi nombre es María Laura Oliveri y formo parte del equipo Panorama y consultora de la División sobre Protección Social y Salud del BID. El año pasado, en el diálogo sobre política regional, tuvimos una presentación realizada por Adelina Comas, donde habló de que para el 2050 habría 12 millones de personas viviendo con demencia en América Latina y el Caribe. Les invitamos a ver la grabación del evento en el sitio web de Panorama. Ahora continuamos con este tema en el día de hoy y vamos a ahondar en este tema como parte de las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un placer presentar a nuestra oradora. Paola Barbarino es directora ejecutiva de Alzheimer's Disease International o Enfermedad de Alzheimer Internacional. Pueden encontrar la información sobre la trayectoria profesional de Paola en el sitio del webinario de Panorama y también en el chat de Zoom. Paola brindará una perspectiva general sobre demencia internacional, mejor dicho, y luego se concentrará en América Latina y el Caribe. Hablará cómo estamos preparados en cuanto a políticas, programas sobre salud, enfermedades no transmisibles. También hablará del papel de Alzheimer's Disease International a la hora de abordar la pandemia de demencia internacional y específicamente en su relación con la pandemia de la COVID-19. Vamos a tener 40 minutos de presentación seguida de una sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos. Les invito a que interactúen en la sesión poniendo sus preguntas en el chat. Puede poner la pregunta que tenga en inglés o en español. Por favor, seleccione todos los panelistas en el chat para que se comparta con todo el grupo. Gracias a aquellos que nos siguen en el sitio web de Panorama. Si no lo hacen todavía, les invitamos a que lo hagan. También nuestra cuenta Twitter es arroba BID gente y utilizaremos la etiqueta almohadilla aging o almohadilla envejecimiento. Sin mayores preámbulos, ahora me gustaría hacerle la palabra a nuestra oradora Paola. Buenos días, buenas tardes a todos. Creo que es muy temprano para ustedes. Muchas gracias, María Laura, por esa presentación. Disculpas por hablar en inglés a pesar de venir de un país que tiene un idioma latino. Yo estoy en Londres, al igual que Alzheimer's Disease International, la organización para la que trabajo. Es un placer tener esta oportunidad para hablar con ustedes sobre un tema tan importante como es la demencia, que se ha convertido en un problema creciente. Voy a comenzar, como María Laura ha dicho, ha explicado un poco líneas generales de qué voy a hablar. Voy a tener la oportunidad en el día de hoy, porque tenemos mucho tiempo, de contarle muchas cosas sobre demencia y espero que eso motive preguntas que espero poder responder al final del webinario. Siguiente diapositiva, por favor. Alzheimer's Disease International, como les explicaré, es la organización a nivel internacional que trabaja en el tema del Alzheimer desde la perspectiva de las ONGs, pero también publicamos información. Hace unos 50 años nadie publicaba datos sobre Alzheimer y demencia y nosotros rellenamos ese hueco, publicamos datos sobre prevalencia e incidencia en todo el mundo. Y desde esa publicación, luego fue seguida por otras, luego todas las cifras que van a escuchar de demencia han sido publicadas por esta organización. Por ejemplo, cada tres segundos alguien del mundo desarrolla demencia. Demencia era una enfermedad de un billón de dólares en el 2018 y para el 2030 va a ser una enfermedad de dos trillones de dólares o dos billones de dólares, mejor dicho. El crecimiento estimado del número de personas con demencia en el 2020 son 50 millones y para 2050 va a crecer hasta 152 millones. COVID-19 va a tener un impacto en estas cifras y voy a hablar un poquito más al respecto más adelante. También merece la pena decir que junto con estas cifras hay muchas más cifras que podré compartir. Voy a tener también muchos más informes que podrán consultar. Siguiente diapositiva, por favor, para traer esto a la perspectiva de América Latina y el Caribe. Estimamos que en las Américas hay 11,4 millones de personas que viven con demencia en la actualidad, en América Latina, donde incluyo Centroamérica y Sudamérica. Estimamos que habrá unas 6 millones de personas. Norteamérica 5 millones, Caribe 480.000. Estas cifras son del último informe de la misión de 2015. Entonces, ¿qué les tengo que contar de demencia? Bueno, datos importantes. Muchas personas no entienden esto. En primer lugar, demencia es una enfermedad. Es algo que uno contrae a través de diferentes rutas. Muchas veces las personas se confunden. ¿Qué es Alzheimer? ¿Qué es demencia? ¿Cómo interactúan? Hay más de 100 maneras de desarrollar demencia. Una de ellas es a través del Alzheimer. Entonces, si uno piensa que tiene 150 raíces a partir de las cuales puede desarrollar demencia, la más famosa es Alzheimer, que ocurre en un 75% de los casos. Y eso espero explique un poquito más de por qué hay tanta confusión al respecto. La enfermedad de Alzheimer es la más común, 50-75% de los casos. Hay algunos países, sin embargo, como en América Central, donde las enfermedades cardiovasculares redundan en demencia y esto es mucho más común. Así que, por lo general, hablamos de demencia vascular, demencia mixta, la demencia con cuerpos Louis, demencia frontotemporal, pero hay muchos más tipos. Uno puede tener, como digo, demencia mixta y luego también a partir de una enfermedad como el VIH o el consumo de alcohol. Estamos hablando, entonces, de muchas condiciones, trastornos y también estamos hablando del hecho de que si hay 105 maneras, puede que haya más también. Yo he estado en esta organización durante ya tres años y se han descubierto unas tres, cinco rutas más. Primero, el desarrollo de Alzheimer no necesariamente redunda en demencia. Hay aspectos comunes a todos los tipos de demencia, pérdida de memoria, pensamiento, lenguaje, entendimiento, juicio, velocidad. Esto también redunda en otros temas, por ejemplo, que acompañen a la demencia, como puede ser un comportamiento social, una motivación. Pero una de las cosas que ha sido especialmente interesante para nosotros en los últimos años, ya que empezamos a trabajar mucho en sensibilización, estigma, Uno de los hallazgos de nuestros informes del año pasado es que el 62% de los sanitarios, enfermeras, médicos, creen que la demencia es simplemente algo que viene con el envejecimiento, que no es una enfermedad. Lo más importante que tienen que entender el día de hoy es que es una enfermedad, tienen un órgano, el cerebro, sin demencia, es un órgano sano, si lo ven con demencia, es un órgano que está encogido, es un órgano que está enfermo, básicamente. Entonces, estamos viendo una enfermedad física que ataca a uno de los órganos de nuestro cuerpo. No es que uno sea viejo, que sea mayor, no es envejecimiento, y esto es un gran desafío. Muchos gobiernos, especialmente gobiernos en países de ingresos medios y bajos, no educan a la mano laboral ni explican que esto es una enfermedad que tiene que ser abordada de esa manera, tiene que ser diagnosticada de esa manera, perpetúan la idea de que demencia no es, mejor dicho, una enfermedad. Así se generan muchos problemas para aquellos que sí sufren de esa enfermedad, pero también para la familia. Entonces, actualmente en el mundo hay unas 50 millones de personas con demencia. También podemos suponer entonces que hay muchas más personas, muchos más, millones de personas impactados por esta enfermedad, familiares, por ejemplo. Y estoy convencida de que en la audiencia, en el día de hoy, habrá muchas personas que habrán tenido algún tipo de experiencia con la demencia en su familia. Hay otros mitos asociados con demencia, por ejemplo, que la demencia forma parte de ese envejecimiento y no necesariamente, no afecta necesariamente cuando uno es mayor. La edad más común es 65 años por todo el mundo. Sin embargo, en algunos países donde el diagnóstico está muy avanzado, estoy pensando en Japón, Reino Unido, estamos viendo cada vez más casos diagnosticados en los 40, en los 50. Los llamamos demencia en edad temprana. Hay veces que estas personas tendrán 20, 30 años de vida más y es importante saber qué es lo que está ocurriendo para que mantengan una calidad de vida decente en cuanto a la persona que está sufriendo la enfermedad, pero también los familiares. Y esto es la razón por la que la sensibilización en torno a esta enfermedad es tan importante. Voy ahora a saltar a la siguiente diapositiva. Siguiente y la siguiente. Dos más, por favor. Y luego voy a ir atrás. Entonces, ahora voy a hablar un poquito sobre nuestra organización. Somos Alzheimer Disease International, establecidos en 1984. Somos la organización paraguas de las asociaciones de Alzheimer de todo el mundo. Tenemos 102 asociaciones miembro y federaciones en muchos países. Solo podemos tener un miembro por país. Tenemos 18 asociaciones actualmente que están intentando convertirse en miembro. Y voy a hablar más en profundidad sobre este tema. También tenemos relaciones oficiales con la OMS y somos la única ONG que tiene relaciones oficiales con la OMS. Y sé que tiene que ver con demencia. Nuestra visión como organización siempre ha sido prevención, cuidado e inclusión en el día de hoy, esperando que lleguemos a una cura en el día de mañana. Actualmente no existe una cura para el Alzheimer o la demencia. Por lo tanto, es importante que nos concentremos en la calidad de vida de aquellos que son diagnosticados con la enfermedad. Ahora quería hablar un poquito más sobre nosotros porque muchas personas no saben que hay una organización global que trata el tema del Alzheimer y la demencia. De hecho, la comunidad de Alzheimer y demencia ha avanzado muy poco, muy tarde. Si piensan en ello, el Alzheimer y el cáncer se descubrieron al mismo tiempo, a fines del siglo XIX. Si bien la Asociación Internacional del Cáncer se fundó en el decenio de los 30, nosotros 60 años más tarde. Esto explica el hecho de que seamos menos conocidos y esto en parte deriva del estigma de la enfermedad. Muchas personas no querían ni pensar en la enfermedad, en la demencia, no querían hablar de ello. De hecho, lo que hacemos es normalizar la conversación para que se dé, para que las personas hablen de las personas con demencia, que las consideren como ciudadanos. En algunos países, las personas se enferman con demencia, se les trata como ciudadanos de segunda clase y se les suele aislar, encerrar. Sus derechos humanos son violados. Así que nuestro propósito es que nadie se quede atrás, que todos los países estén incluidos y que continuemos explicando a las personas que esto es una enfermedad y debe ser tratada como tal. Ahora, vayamos dos diapositivas atrás. Gracias. Lo que quisiera ahora abordar es que como son el Banco Interamericano de Desarrollo, sabrán que cuando uno habla de enfermedades, con frecuencia se etiqueta de una manera u otra. Yo quiero explicar un poquito esto, ahondar en todo esto. El tema de la demencia es complicado. La demencia toca tantos aspectos de la vida de una persona que es muy difícil ponerlo bajo una única etiqueta. Sin embargo, ocurre continuamente. Nosotros, por ejemplo, estamos asociados con el equipo de salud mental de la OMS. Y, en cierta manera, tenemos mucha suerte de trabajar con esa unidad de salud cerebral de la OMS, con unos expertos fantásticos, unos profesionales fantásticos, saben mucho de demencia, pero a muchos les sorprende porque piensan que la salud médica y la demencia no deberían estar juntas. Es un trastorno cognitivo, es una enfermedad del cerebro y no tiene que ver con salud mental. Sin embargo, no nos importa que nos asocien con la salud mental porque hay muchos temas que tienen que ver con salud mental, que afectan a las personas que viven con demencia y a sus cuidadores. Hay mucho aislamiento, estigma que redundan en depresión, ansiedad, problemas financieros que redundan de nuevo a su vez en depresión y, por lo tanto, es una parte muy importante de la salud mental. Y por eso nos asociamos con la unidad de salud cerebral. Luego está otro elemento que tiene que ver con la visibilidad de la demencia. Puede ser una discapacidad invisible que tiene que ser tratada como una discapacidad visible. Hablaré de esto más tarde. Entonces, en cierto modo, es importante que la demencia también sea considerada como una discapacidad, una invisible. Y luego hay similitudes de síntomas, afectan al tema de los derechos humanos. Tiene que ver con también determinantes psicosociales. Esos muchas veces están interrelacionados. Siguiente diapositiva. Quería también compararlo con las enfermedades no transmisibles. La demencia, el perfil de la demencia es muy similar a las principales ENT. Si hay una correlación entre comorbidad, hay varias cosas que están más relacionadas con demencia. Aislamiento social, trauma, factores de riesgo relacionados con demencia, pero hay otros factores de riesgo, muchos de ellos que son muy similares a las enfermedades no transmisibles. Entonces, aquí en esta diapositiva pueden ver muchos elementos de nuestras campañas sobre reducción de riesgos. Publicamos mucha información al respecto. No tengo una diapositiva sobre lo que voy a decir ahora, pero quería decir que la cobertura de salud universal a veces también menciona la demencia. Esto es muy importante porque si la cobertura universal fuera para todo el mundo, no tendríamos problemas de brindar cuidados a las personas con demencia. Los gobiernos lo brindarían. Entonces, apoyamos la cobertura universal, pero por lo general no es un elemento muy fuerte en nuestro trabajo de incidencia. Y finalmente, hay otro elemento que tiene que ver con, por supuesto, el envejecimiento, envejecer bien. Trabajamos mucho con la comunidad de cuidados paliativos, de salud mental, envejecimiento, también con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un par de ellos que se concentran en temas relacionados con nosotros. Esto es para darles el panorama general, pero aquí tenemos un problema real. Si seguimos todas estas etiquetas, ninguna de ellas realmente aborda el problema más importante. Y es que hay una falta de cuidados. Hay una falta de servicios que se brindan las personas con demencia a los familiares. Sabemos que si uno tiene demencia y tiene un estímulo cognitivo, si tiene acceso a datos, a terapia, va a vivir con demencia, pero va a tener una mejor calidad de vida. Sabemos que el acceso a los cuidados sociales es un elemento vital de las familias y de las comunidades donde hay personas con demencia. Sabemos que durante la COVID-19 hubo problemas muy serios para las personas con demencia. Siguiente diapositiva. Ahora, para continuar con este tema, el de la política global, voy a hablar un poquito sobre el plan de acción global o internacional sobre demencia de la OMS. Nosotros hicimos incidencia en torno a este plan y les voy a contar un poquito lo que hicimos exactamente. El plan para nosotros es todo lo que pedimos. Es un plan único, independiente, lo cual es inusual, sobre la enfermedad. Sumamente importante. Adoptado de manera unánime. En mi experiencia, trabajando en desarrollo internacional, el plan de que se apruebe un plan de manera unánime no significa que vaya a ocurrir nada. Las áreas de acción son siete en este plan. Creemos que todas y cada una de ellas son necesarias para que funcione el plan. Así que la primera es que la demencia tiene que ser una prioridad de salud pública. Segundo, tiene que haber mayor sensibilidad o concienciación en torno a esto. Las personas tienen que entender que los enfermos que tengan demencia forman parte de la sociedad. Hay que integrarlos, no aislarlos. Es muy importante también concentrarse en reducción de riesgos, tal y como he mencionado. El cuarto punto tiene que ver con diagnóstico, tratamiento, cuidado y apoyo. Imagínense este área. Solamente es enorme, el diagnóstico es súper importante. De hecho, estimamos que existe una necesidad de diagnóstico clave. Y hay un dato que dice que solo el 70% de las personas son diagnosticadas con la enfermedad en los países de mayores ingresos y en los de menos ingresos, 50% menos. Hay muchas personas que no son diagnosticadas. Si no se sabe lo que tiene la persona, los familiares van a estar muy confundidos. No van a recibir el tratamiento necesario ni los cuidados. Esto redunda en muchos problemas, incluso el suicidio. Como sociedad tenemos la obligación de hacer algo al respecto. El área número 5, apoyo a los cuidadores. Es sumamente importante porque, como he dicho, afecta a un número más alto que el 50 millones de personas que vienen con demencia. Finalmente, dos áreas técnicas. Sistemas de información para la demencia. La OMS estableció el observatorio en el 2017. Este Observatorio Global sobre Demencia está funcionando, pero no plenamente. Está pidiendo a los gobiernos a que aporten datos en la OMS que luego nos pueda indicar cómo están haciendo los diferentes países. En cuanto al cumplimiento de los objetivos del plan, tienen que abordar las siete áreas. Todos los países lo tienen que obtener, mejor dicho, el 80% para el 2025. El mecanismo no funciona perfectamente. Les voy a decir más tarde qué es lo que estamos haciendo como sociedad civil para monitorear lo que están haciendo los gobiernos. Finalmente, área número 7, investigación e innovación en materia de demencia. Sumamente importante. El tratamiento y los cuidados vienen antes porque estamos esperando la cura, pero los gobiernos, si no investigan temas de demencia, nunca encontraremos la cura. Y otra cosa importante es que ciertos grupos de la población se están quedando fuera porque el gobierno no está invirtiendo suficiente en investigación o porque hay escollos normativos para que las personas puedan formar parte de los ensayos clínicos. Igual no hay ensayos clínicos disponibles. Así que hay un área muy grande relacionada con este tema. Mi organización, ADI, por su sigla en inglés, se activa en todas estas áreas. Hay mucha información en el sitio web. Tenemos muchos webinarios. Siguiente diapositiva. Esto habla un poquito de lo que hacemos como ADI. Tenemos una estrategia bastante compleja. Nuestra fundación fue en 1984 por Estados Unidos, Reunido, Canadá y Australia. Varias fases hasta que llegamos a ser una organización plenamente reconocida dentro de la OMS y las Naciones Unidas. Después empezamos a hacer incidencia por un plan internacional que llegó en el 2017, cambió la estrategia. Posteriormente empezamos a involucrar o a tener una mayor presencia multilateral de manera horizontal, OECD, G7, G20. Tenemos también un programa de embajadores muy grande donde se incluye a España, por ejemplo, el presidente de Costa Rica también. Dos personas de países hispanohablantes. También estamos fortaleciendo las redes regionales a nivel de la sociedad civil, gobiernos y también gobiernos. Y por eso estoy hablando con ustedes del BID. También hablo con otros bancos regionales de desarrollo. Si bien tenemos muchos miembros en Sudamérica, los enlaces a nivel regional son mucho más sólidos. En Asia, donde los miembros también son mucho más sólidos, más fuertes. Y por eso voy a hablar de eso más adelante. ¿Qué pueden ustedes como BID hacer? Y luego nuestra estrategia es trabajar con cada uno de los miembros para lograr el plan internacional de demencia. Y lo hacemos a través de una serie de maneras. En algunos casos, esto supone un estudio muy en profundidad del sistema de salud de cada país. Hemos estado en contacto con Pablo Ibarán con un proyecto específico en el que estamos trabajando. Estamos examinando exactamente el sistema sanitario de tres países en América Latina y el Caribe, México, Brasil y Jamaica. Estamos analizando qué tipo de intervenciones se pueden realizar para poder fortalecer la respuesta ante demencia. Igualmente, hay otro proyecto desarrollado por la Escuela de Económicas. Este proyecto se ha desarrollado por el School of Economics, pero tenemos muchos otros similares. Entonces, cuando hay un elemento global, internacional, intentamos estar ahí para que nuestros miembros también puedan aprovechar esos beneficios. Siempre son ONGs, miembros de la sociedad civil. Ahora, siguiente diapositiva. Los objetivos de mi organización, por lo general, sensibilizar al mundo sobre el tema de la demencia a través de diferentes mecanismos. Este es el mes internacional de la demencia, razón por la que tenemos esta actividad. Inventamos la actividad y ha sido muy exitosa. Ya les hablaré más adelante de lo que hemos hecho. Por eso, tenemos otro objetivo que es desarrollar y fortalecer las asociaciones de Alzheimer de todo el mundo. Si una asociación de Alzheimer no tiene medios, no es fuerte, no puede negociar con su gobierno, el gobierno no la va a tomar en serio y no van a poder implementar el plan nacional. En Adil les ayudamos a llegar a ese nivel de negociación para que tengan ese peso. Generamos oportunidades de crecimiento, de aprendizaje, para que se reúnan con sus respectivos gobiernos, para que tengan acceso a ellos y puedan desarrollar estos mecanismos. Apoyamos a estas asociaciones para que también puedan satisfacer las necesidades de las personas que viven con la enfermedad y los cuidadores y que mejore su calidad de vida, si es que es posible. Como organización, también defendemos a las personas con demencia y a sus cuidadores a nivel internacional. Generamos investigación especialmente, también en los países con bajos ingresos, donde esos grupos en particular de personas están muy marginados, muy olvidados. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces quiero hablarles un poco del plan de acción mundial y cómo impacta América Latina. Después de haberse lanzado el plan, como ya lo dije, no pensé que sucedería nada hasta que dimos seguimiento al plan y comenzamos a publicar un informe. Publicamos un plan de impacto y del impacto a la fase 3 y luego llevamos a cabo el plan nacional y debo decir que solo tenemos hasta ahora 32 países que cuentan con un plan nacional. O sea que nos preocupa muchísimo esta situación porque la meta del plan consiste en que haya cumplimiento para el 2025. Solo han pasado cinco años y todavía no hemos llegado a este punto y eso nos preocupa. Vemos aquí la situación en Centro y Sudamérica y por ahora los únicos países que tienen un plan son Costa Rica y Chile. México cuenta con un plan, lo que está muy bien, pero el plan no está financiado y eso nos preocupa. Pero también hay rayos de esperanza. Por ejemplo, la República Dominicana acaba de aprobar su plan que es algo que se logró después de muchos años de trabajo. Ahora, quisiera pasar a la siguiente diapositiva y voy a pasar a hablar del mes mundial del Alzheimer. Eso ha estado celebrándose desde 2012. Es el día 21 de septiembre y es una actividad que está creciendo en importancia. Tuvimos en 2019 90 países o más y en 2020 se va a superar este récord. Vamos a publicar los datos en unas semanas y este año fue increíble porque todas las campañas primarias tuvieron que detenerse por las restricciones de la COVID-19. Llevamos el pulso de lo que estábamos haciendo el día 17 de septiembre y si bien en 2019 teníamos más o menos un millón de impresiones en los medios sociales y eso es algo que es fácil de mencionar pero este año tuvimos 12 millones o sea que es indudable que la campaña está difundiéndose cada vez más. Ahora, por favor, pasen a la siguiente diapositiva. El tema de la campaña es Hablemos de la Demencia. Es una campaña que iniciamos con la OPS el año pasado y sucedió porque fui a hablar con un ministro de Salud Pública de un país suramericano que no voy a mencionar y le pregunté si podían realizar una campaña de salud pública en ese país sobre la demencia y él me dijo muy amigablemente en una reunión privada que nunca lo harían porque su prioridad tenía que ver con la salud materno infantil y no les interesaba la población que envejecía. Me sorprendió esto pero fue algo que me llevó a la acción y fui a hablar con la OPS inmediatamente y les dije bueno, si no promovemos esto más no va a suceder. Lanzamos esta campaña maravillosa el año pasado que ha tenido buen éxito en América Latina pero sabemos que para que una campaña logre permear en la población tiene que realizarse unos dos o tres años. Este año eso nos ha dado la oportunidad de utilizar este piloto esta campaña que esperábamos hacer en todo el continente llevándola a un nivel mundial. Hablemos de la campaña de Hablemos de Demencia y es algo que se ha traducido en 50 idiomas en el mundo entero y el 17 de septiembre ya teníamos 12.000 visitas en los medios sociales y esperamos que esto aumente todavía más para cuando tengamos que detener el recuento a principios de octubre. Siguiente diapositiva en el mundo en el mes mundial del Alzheimer algo que nos llevó a la campaña a marchas y a todo lo demás que lleva a concientizar a la población publicamos también los informes mundiales sobre el Alzheimer. Aquí tenemos la recopilación de informes el primero publicado en 2009 sobre prevalencia e incidencia pero desde entonces hemos se nos ha reconocido por nuestra innovación por ser vanguardistas publicamos cosas sobre atención a largo plazo atención a la dependencia y eso lo hicimos desde un principio y tratamos de que fuera comprensible. El informe de 2018 que tenía que ver con la investigación y todo lo que se estaba haciendo fue escrito por un periodista en un idioma muy claro muy fácil de entender y eso porque yo pensé que el público internacional no entendía por qué se necesitaba poner atención a esta enfermedad. Si quieren leerlo es un informe muy claro y nos dice exactamente dónde nos encontramos en la investigación aunque este año creo que tendremos dos anuncios vanguardistas en este campo y espero que se mantengan al tanto. El año pasado el informe fue sobre estigma y concientización ahí fue donde vimos que el 62% de los profesionales no piensan que el Alzheimer es una enfermedad por eso tenemos que corregir ese concepto errado porque si los médicos no hablan de esto el público en general tampoco y los gobiernos y los ministros de salud deben educar a sus médicos y eso es algo en lo que el BID puede ser muy útil y colaborar con nosotros. El informe de 2019 fue una encuesta de 70 mil personas en unos 130 países y tuvo un resultado sorprendente recopilamos muchísimos datos y les insto a que vean por lo menos el resumen ejecutivo. Siguiente diapositiva por favor. El informe sobre el Alzheimer a nivel mundial en 2020 es muy distinto se llama Diseño Dignidad y Demencia lo lanzamos hace poco y tiene que ver con las mejores prácticas desde el hogar hasta los sitios de atención a la dependencia hasta los hospitales y lo más importante en este informe es señalar que la gente con demencia merecen dignidad merecen un sitio donde puedan vivir bien y lo importante es que el diseño es una clave para una intervención no farmacéutica se pueden lograr cosas con el diseño que no se podrían lograr con los medicamentos por ejemplo la gente con demencia tienden a estar muy frustrados o confusos si tienen puertas que no pueden abrir en estos sitios de atención y una persona con demencia sabe que es prisionero y por qué tendría que sentirse prisionero hay toda una serie de ideas sobre cómo evitar que la gente se sienta como si estuviera en una cárcel o sea que hay toda una serie de ideas que se pueden aprovechar para utilizarlas en los hogares o en los sitios de atención a largo plazo se trata de un compendio de todo lo que se está haciendo en este trabajo y ya se le está llamando el non plus ultra sobre dignidad y demencia hay muchos ejemplos de suramérica próxima diapositiva por favor aquí una diapositiva sobre esta campaña que hicimos para hablar de la demencia todos los materiales están en español aquí vemos los materiales publicados en inglés o sea que fue una conversación difícil para lograr que los médicos de atención primaria supieran y conocieran de la demencia y si ustedes quieren presentar esto en algunos de los países introducir el tema aquí tienen este material que podremos poner a su disposición en forma gratuita si nos lo piden muy bien esta campaña examinó varias cosas importantes pero uno de los temas de mayor importancia es el diagnóstico oportuno sabemos que en suramérica y centroamérica hay un problema de diagnóstico no se diagnostica a los a las personas con demencia y eso puede causar muchas tensiones en las familias uno de los resultados más importantes fue el de méxico donde se escribió un artículo de una persona que consideró suicidarse con su esposo una vez que se dio cuenta de que tenía esta enfermedad porque no recibió ningún tipo de apoyo después del diagnóstico o sea que es muy importante ayudar a la gente a entender qué puede hacer después del diagnóstico porque de lo contrario estamos condenándolos a la frustración próxima diapositiva veo que hay algunas preguntas que voy a dejar tal vez hasta el final he estado hablando de los factores de riesgo y tenemos muchísima información en nuestro sitio virtual sobre ese tema y hay infográficas hay asesoramiento práctico y lo estamos poniendo al día porque en un informe reciente se añadieron tres nuevos factores de riesgo de la demencia uno es el trauma encefálico pero hay otros por ejemplo hay temas que tienen que ver con la curación y hay bastantes cosas que se pueden hacer en este ejemplo que les he traído aquí hay varias cosas que son distintas de la demencia en relación con las otras hay que estimular el cerebro hay que socializar la socialización es sumamente importante en la demencia y la situación de la COVID-19 ha impedido esto de manera que deberíamos considerar este aspecto más a fondo pero hay otras cosas que se pueden hacer como una dieta sana hay infográficas que les mostré también en otra diapositiva donde se muestra la vinculación de esta enfermedad con las otras enfermedades no transmisibles todo esto está en nuestro sitio virtual y podemos ponerlos a su disposición pueden utilizar nuestro material como deseen porque es totalmente gratuito siguiente diapositiva muy bien en cuanto a la reducción de riesgo debo decir que hay algo muy sencillo que podemos hacer podemos ir comunicarnos con un gobierno y decirle bueno por qué no le dice a su población que deben dejar de fumar cuidar su corazón y todo esto ayuda con la demencia eso es una afirmación muy sencilla ahora quería decirles de otros resultados de nuestra campaña siempre tratamos de comunicar en los ministerios de salud con las asociaciones sobre el Alzheimer y con las oficinas de la OPS y de esta forma hemos tenido acceso a organizaciones con las que no habíamos podido comunicarnos antes algunos países han adelantado acelerado su plan nacional de acción uno de ellos es Jamaica pero en julio 2020 nos encantó ver que República Dominicana había lanzado un plan en el que había estado trabajando durante muchos años y la posibilidad de lanzarlo durante la COVID fue extraordinario y nos agradó mucho que lo hubieran podido hacer voy a abrir ahora el capítulo sobre la COVID-19 y la demencia y seré breve hemos tenido muchos problemas con la COVID-19 hay problemas de salud mental que surgen aislamiento ansiedad estrés y depresión mucha discriminación de las personas mayores particularmente los que sufren de demencia vemos las complicaciones con otras enfermedades no transmisibles hay escasez de recursos y lo más importante es que hemos visto que los médicos tienen que tomar decisiones de triaje que excluyen a las personas con demencia del tratamiento de la COVID-19 y hay que recordar que si se diagnostica una demencia de inicio precoz o sea personas de 40 50 años puede no haber otras comorbilidades y es un problema de derechos humanos enorme que hemos venido discutiendo con muchas personas ha habido problemas con el apoyo posterior al diagnóstico y con los servicios y también una interrupción de los ensayos clínicos y de la investigación y lo que ha sucedido más recientemente como verán en la siguiente diapositiva es que hemos estado examinando el hecho de que los gobiernos no recaban datos sobre personas que mueren de la COVID-19 y que sufren de demencia y comenzamos a preguntar a los gobiernos si se estima que en Italia el 20% de los fallecimientos por COVID-19 murieron con demencia y el 25% el 26% de los que murieron con COVID en el Reino Unido tenían demencia y también el 66% en otros países europeos sabemos que nuestra comunidad se ha visto desproporcionadamente afectada hemos estado trabajando con nuestros miembros de Asia porque había una conferencia importante en Singapur en febrero ya estábamos listos y escribimos un artículo muy importante con nuestro socio de la China sobre la atención de personas con demencia durante el confinamiento comenzamos a ver problemas con el triaje y de esto publicamos también algunas algunos artículos sobre la postura en relación con esto asesorando a las familias y diciéndoles que piensen antes de llevar a una persona al hospital si no quieren desconectarse de esa persona o evitar que traigan que tengan tratamiento también escribimos a las instalaciones de atención a largo plazo y algunas de las sugerencias son prácticas por ejemplo las personas con demencia se confunden mucho cuando ven personas con cubrebocas que podemos hacer para corregir nuestros esfuerzos de extensión en Taiwán y en Francia fueron importantes para que no pudieran salir a la calle las personas con demencia sin cubrebocas y sin distanciamiento social y por eso vemos allí una colaboración entre los distintos miembros y hemos reunido recursos de todo el mundo los hemos publicado en más de 50 idiomas y vimos que había mucho interés en lo que estábamos haciendo y comenzamos a celebrar webinarios públicos todos ellos están a su disposición en nuestro sitio virtual próxima diapositiva también lanzamos un llamado de emergencia a nuestros miembros porque nosotros tenemos un plan de negocios pero tuvimos que suspenderlo por la COVID pero como somos una organización pequeña y ágil logramos cambiar rápidamente y también nos nos preocupamos por la salud y el bienestar de nuestro propio personal que tenía mucha atención porque estábamos trabajando de forma muy ardua en este tema ahora en términos generales tenemos una serie de preocupaciones y con la COVID-19 nuestras preocupaciones son que se atropellan los derechos de nuestro grupo no hay información práctica suficiente y los gobiernos y los gobiernos podrían despriorizar la demencia después de volver a la normalidad entonces ya les he explicado estos temas la falta de recursos todo esto está en nuestro sitio virtual hay toda una sección sobre la COVID-19 en muchos idiomas y también nos estamos concentrando en los grupos minoritarios los pueblos indígenas los refugiados o sea que pueden encontrar muchísimos recursos en nuestra página web y también hemos dado voz a muchas personas por ejemplo publicamos un blog con una persona que sufre de demencia en el Reino Unido que habla de las consecuencias del deterioro cognoscitivo que sucede cuando uno tiene demencia y de los que tienen demencia en Inglaterra como consecuencia de no tener una estimulación cognoscitiva suficiente en estas condiciones actuales siguiente diapositiva entonces como lo dije hay mucho material muchas presentaciones disponibles siguiente estos son algunos de los artículos en los que tomamos posturas algunos son de gran importancia y publicamos una serie de declaraciones en la OMS y en otros contextos multilaterales aquí tenemos uno de los dos webinarios que contó con la presencia de mucho público y estos webinarios son públicos y tienen atraen a mucha gente y somos una organización que se comunica con profesionales en este campo pero el haber despertado interés por fuera de nuestro grupo de profesionales es algo que nos entusiasma entonces hay toda una serie de preocupaciones en este momento en relación con la COVID-19 el exceso de mortalidad por demencia se han reducido las tasas de diagnóstico porque se ha impactado este tema en la COVID-19 los cuidados paliativos la falta de lineamientos para el triaje y el apoyo socio psicosocial para personas con demencia y otros casos pero ha habido cosas positivas la telemedicina ha sido positiva la prestación de servicios en línea para los que pueden tener acceso a ella en África ha habido algunos inconvenientes pero esto nos ha nos ha consolado mucho y sobre todo en América Latina hay mucha actividad en la prestación de servicios médicos en línea y estos cinco puntos son importantes yo ya hablé del desarrollo de vacunas y esto lo estamos tratando con la OMS para ver cuándo podría haber una vacuna y podría cómo podría nuestra comunidad vulnerable tener acceso a esta vacuna y ahora rápidamente las últimas dos diapositivas el número de personas con demencia aumentará en Sudamérica y no tenemos cifras en algunos países como Antigua y Barbuda Belice Dominica Granada y también Haití al igual que Paraguay y Santa Lucía en Colombia por ejemplo o en Panamá tenemos miembros que están en el proceso de afiliación y podríamos pedir su ayuda para encontrar miembros en su país un grupo de voluntarios o de médicos que puedan constituir una asociación y nosotros les podríamos enseñar cómo afiliarse en una asociación formal de combatir al Alzheimer y como se ve en esta diapositiva podrían colaborar de muchas maneras hay como vieron en Sudamérica hay personas que nos pueden ayudar y ¿qué podemos hacer conjuntamente? ¿podrían ayudarnos a negociar con los gobiernos para tratar de recibir recursos para los planes nacionales contra la demencia? ¿podrían tener asociaciones público-privadas? ¿otras empresas con las que pudiéramos colaborar? Hemos trabajado con muchas compañías y tenemos muchas empresas que nos ayudan y también necesitamos financiar estas actividades muchos de nuestros miembros en América Latina son organizaciones voluntarias con muy pocos recursos muy bien organizadas para prestar servicios pero por lo regular no tienen un personal a tiempo completo y eso evita que tengan un diálogo con sus gobiernos si una organización solo cuenta con voluntarios con su personal es difícil poder comunicarse con el gobierno ¿podrían ustedes pensar en empresas que puedan trabajar con nuestros miembros? nosotros podríamos presentar a estos miembros a las empresas y podrían ellos colaborar en un plan nacional pero ¿cuáles son las respuestas normativas que se han dado en esto y el entorno en el que se podrían aplicar estas normas? Sudamérica Centroamérica y el Caribe son ámbitos importantes para nosotros hay gran actividad de voluntarios pero debemos hacer más espero haberles dado un vistazo panorámico y paso a las preguntas y para ello le devuelvo la palabra a María Laura por favor comuníquense con nosotros ahí está nuestro sitio web estoy en Twitter y por favor hablen con nosotros muchas gracias Paola por su presentación nos complace mucho ofrecer este espacio para este tipo de diálogo y estamos listos para comenzar una sesión de preguntas y respuestas será muy breve pero si tenemos tiempo para algunas preguntas gracias a los participantes por las preguntas que han enviado y también las que hemos recibido en el chat voy a comenzar con la primera pregunta de Leonardo de Nicaragua él dice cuál es el impacto de la demencia en las familias y en los cuidadores de personas en el hogar y cómo puede ayudar un sistema de ayuda a largo plazo de atención a la dependencia y Patricia de Chile habla de cuáles son los mejores medios de apoyo a las personas con demencia y cuáles son las prácticas óptimas en este sentido bueno muy bien yo podría hablar una hora sobre cada uno de estos temas pero brevemente les diré que en relación con la atención a largo plazo a la dependencia nuestro informe del 2020 es el que tiene mejores recomendaciones sobre lo que es un entorno de atención a la dependencia a largo plazo publicamos un informe en 2016 sobre ese tema en particular pero el impacto en las familias puedo decirles que es inmenso en la presentación les hablé de que algunas personas incluso llegan a suicidarse como consecuencia de la falta de apoyo lo importante es tener un diagnóstico y que la familia sepa qué hacer porque en cada uno de estos papeles la evolución de la enfermedad es muy comprensible y muy fácil de entender hay que ayudar a la familia a que sepan qué es lo que va a suceder y de esa forma se puede brindar cuidado a la persona con demencia mejor y vale decir que algunos países prefieren los cuidados fuera del hogar otros países cuidan a sus familiares en el hogar y esto depende también de las circunstancias del país y de la forma como aborda el problema de la demencia cada país tiene un enfoque distinto ahora en su país hablaron de Nicaragua y no sé quién fue la segunda persona pero sí tenemos una asociación en Nicaragua y esa asociación puede darles ideas sobre cuál es la situación específica en ese país y podemos facilitar esa comunicación Muchas gracias Paola tenemos una pregunta más porque creo que se nos agota el tiempo pero esta pregunta viene de Pablo de México y él pregunta cuál es la repercusión de que la demencia no se considera un tema de salud mental y por qué es tan importante esta distinción demencia es una enfermedad neurocognitiva si uno hace una autopsia del cerebro un cerebro sano comparado con un cerebro con Alzheimer son distintos el cerebro con demencia se ha encogido cuando vemos una enfermedad de salud mental eso no sucede entonces no vemos allí un deterioro del órgano en la salud mental la distinción es una distinción médica vemos una falla de un órgano en vez de algo distinto que no podemos definir como una enfermedad física o sea que no no nos importa que nos hayan agrupado con la salud mental pero es importante recordar que se trata de una enfermedad física porque si el médico no lo entiende no puede asesorar bien a las personas que padecen de demencia o con demencia el cerebro perderá perderá funciones progresivamente en un patrón muy claro en cada etapa de la enfermedad se puede asesorar a la persona y no hay medicamentos mientras que en la salud mental si hay muchas gracias y nos has dado un elemento muy importante que debemos tomar en cuenta de cara al futuro muchísimas gracias a Paola por haber participado en este webinario y compartir la labor de Alzheimer's Disease International muchas gracias a los más de 100 participantes que nos acompañaron en este webinario fue un placer haber celebrado esta conversación técnica y tratar de promover la atención de alta calidad en la región en algunos días recibirán un link donde podrán tener acceso a la presentación en PowerPoint y a las grabaciones del webinario también pueden bajar materiales de nuestro sitio Panorama en el BIT no sabemos cuándo se celebrará el próximo webinario pero manténganse comunicados con nosotros publicaremos esa información en el sitio virtual próximamente voy a reconocer a quienes hicieron posible este seminario el resto del equipo de Panorama sobre atención a la dependencia y también agradezco a todo el apoyo de comunicaciones Diego Barbone Soledad Planes Lisa Van Rique a los intérpretes y al resto del equipo técnico detrás de las cámaras y les deseo un buen resto del día muchas gracias gracias